CERDITOS SUERTUDOS Oye, holgazante, malgastas el dinero que con tanto trabajo gano en la lotería mientras yo me paso subándome la espalda, tú... Muy buenos días, señora. Esta es la residencia del gordo Peter. Son los ganadores de la lotería. Buen día. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Déjalo! ¡Es mío! Buenos días. ¿Os harían para el periódico? ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! Casa de alta costura ¡Oh cielos! ¡Unos vagabundos! ¡Chum, chum, chum! ¡Las ofertas están en el sótano! ¡No! March a por vosotros ¡aquí balas! ¡Esta es mi Zeitizado! ¡M sensación! ¿Y ahora? ¡A ver! ¡A ver! ¡Tú tienes más vac wrap! ¡Zo dónde ha vuelto! ¡Cap전!! ¡A ver! ¡Ahí tortôn de plan!! ¡Te te sientes! ¡Es marav versuchen! ¡Oh! ¡No! ¡Es fío! ¡Tú tienes скоро! ¡Vamos! ¡U!? ¡Nom! ¡inerá! ¡Te neurologas la endorsedamos! ¡Te該amos mas! ¡ heavily! ¡Es tornando! ¡Espad. ¡No! Ya tenia Aí Grey! ¡Guau! ¡A ver! ¡é! ¡Esp Пол!!! ¡Espad! ¡Espad el oro! ¡Espadar el掰掰력! ¡Sí! ¡Anda aventura! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora organizaremos su presentación en sociedad! Cobrador de impuestos El gordo Peter gana la lotería Cuartel de impuestos Impuestos de la ciudad, del estado, de los impuestos ¡Los señores Tortugón! Hola ¿Encantada? Encantada ¡Es un salvaje! Noventa por ciento de impuestos Noventa y ocho por ciento de impuestos Noventa nos Noventa na Noventa Noventa Banco de centavos ¡No! ¡Déjalo usted! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo! ¿Es la residencia del gordo Peter? Pues soy el ganador de la carrera de hoy y el centavo es mío